¡Adiós! Llorona, llorona y azulescrescí Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subía el vino más alto, llorona, pero sin sabor Me subía el vino más alto, llorona, pero sin sabor Como el vino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Me subía el vino, era tierno, llorona, al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es para mí Ayer lloraba por verte, llorona, ay, lloro porque te vi Ay, llorona, 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 llorona de azulescrescí Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Ay, ay, ay Entre chicos y grandes